Ya la la la, es el flow más nuevo Manos en el aire que les voy a mostrar Cómo pierden porque ellos solo vienen con ego Tengo todo el flow, madafaka A mi long wind de coco Tiraste la prepa, pero te sirvieron poco Hace eso guacho que te arruina So nice, ice muy high, high Pues ice como vanilla Ey, él le copia a capela el estilo Y mama con el flow y el piquete de papi güino ¡Aaah! 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 Haciendo rimas para que todos digan por Dios Cuando yo llego siempre soy el bobo feroz El que siempre les va a traer más flows Que me hablan de BDM Si ahí les gané a los dos Y tú la única vez que saliste campeón Fue cuando se equivocó el CO2 ¡Aaah! Tengo los dos, no tengo pa' que eso Tengo los ramos, mejor no te aceres Los raperos que son como J.N.O me quieren competir y se mueren Yo soy buena persona, nació en el baño del McDonald's y el rap no lo tiene El que de competir contra mi BDM, el nació en el baño de mujeres El nació en el baño del McDonald's Oye mi hermano aquí me perdonas Hablas de Maluma porque está de moda Y esas canciones te las sabes todas Ey mi hermano, yo tengo skills Sabes que vengo haciendo el free Mamá se mandó, perdóname que me arruje Pero parezco un burger, pero soy el king Cada vez que voy clavando el rima te das cuenta que este pibe lo se arruina Porque tienes la doctrina clavando cada palabra te das cuenta No más cabra porque lo hace tu modo muy bueno, fácil que defina Para que el niñito Garvey con cada palabra te lo hago con todos los flows Ahora mi hermano chico rapea mejor ¡Noooo! Ay mira como quiere homie Vengo volando como un ovni Atravieso tu línea como el boindy Vengo haciéndolo y vengo por money Vengo rapeando junto a mi homie Sabes que lo hago siempre holy Quédate con la mujer que te vea como Dreskila ¡Admira el Cody! Represento el tiempo dentro, bien contento Verrepiento a contratiempo el beat Yo rapeo lo que es en esto, voy contento Represento vuelo como el viento a mil ¡Cuánto luego traga tengo el acento chill! ¡Dreskila vos me vas a hablar de doble tempo a mi! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A mi lab buena coco! ¡Esto es lab real! ¡Deme esa marafoco! ¡Esas rimas mierda te sirvieron poco! ¡Tú no me ganas en tu puta vida perra! ¡Y tú tampoco! ¡Va una más, una más! Vengo a dar mucho rap Todo el track de verdad Calidad, madre y más Cuando el track de yo mata Pa' que le da Toda la técnica es internacional ¡Yo negro, lo hago blanca! ¡Siempre doy a full! ¡Yo no fui a la Internacional! ¡Y amor, nunca te vieron en Red Bull! ¡Mira lo hago! ¡Сiempre muero! ¡Mira lo hago! Lord spirit, automátic el acento Gracias.